La Lucha de Mujeres 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 ¡Gracias! 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 Nif Y los hitos bonitos de la Lucha Libre, la campeona femenina de la Lucha Libre, de Nébrela. Reventilo, el impécnico. Reventilo, la campeona femenina de la Lucha Libre, la campeona femenina de la Lucha Libre, la campeona femenina de la Lucha Libre. Reventilo, la campeona femenina de la Lucha Libre, la campeona femenina de la Lucha Libre, la campeona femenina de la Lucha Libre. Acérquese al asadero, ahí con el buen Hugo, haciéndose presentes esta noche. Las gladiadoras más importantes de Guadalajara, de Nébola, la campeona actual. Y este integrante de la Nueva Fe, también haciendo presencia esta noche, ya vemos como el referee es el hipócrita, haciendo presentación. Y como siempre, como ya es costumbre, conectando con el público, ya por ahí, haciéndole algunos señalamientos de Nébola bastante atenta. Ya teníamos algún tiempo que no la veíamos aquí en nuestra querida Arena GDL. Y no es para menos, pues es la campeona y esta noche entra en acción, nada más y nada menos, frente a esta integrante de la Nueva Fe. La Nueva Fe, sinónimo del Profe Macabre. Claro que sí, que nos ha regalado bastantes buenos gladiadores. Yo recuerdo a Peligro Azteca, a Litio, al mismo Príncipe Faruk, gladiadores que ya hemos visto aquí en la GDL, de la Escuela del Profe Macabre. Y el día de hoy, vemos a representantes que se hacen presentes para hacer frente a este compromiso. Una arena GDL que luce prácticamente llena, solamente algunos huecos por ahí en las orillas. Y vemos cómo ese ambiente que realmente se torna familiar, los chicos por donde quieran, los más pequeñitos, viniendo a ver a sus gladiadores. Al poderosísimo Rayman, a nuestro gallo, claro que sí, gladiadores de casa que ya se hicieron leyendas. Y que vamos a ver en un momento más cómo se desempeñan esta noche, en esta lucha que el día de hoy van a protagonizar la lucha súper, súper estelar. Rumbo, rumbo al aniversario, que el aniversario está a la vuelta de la esquina. El mes que viene tenemos el aniversario y dejaron, la gente de la GDL dejó la vara muy alta con el aniversario del año pasado. Cuando ya vemos cómo Gemaya está por ahí haciendo frente al público. Y volviendo al tema que les estaba comentando, el año pasado el aniversario de la GDL repleto de estrellas. Recordar esa lucha de la nueva generación dinamita y enfrentándose a delirio y compañía. Y recordar cómo ya no les cuento más, amigos y señores de Select 11, porque los detalles los pueden encontrar en la membresía deluxe de Select 11. Donde podrán encontrar esta batalla y algunas otras luchas de jaula importantes. Y claro que sí, también aquella lucha épica donde el poderosísimo Rayman fuera por ahí despojado. En la sede de aquí de al lado, aquí al ladito. Aquí estamos en Sebastián Allende número 71. Y la anterior GDL era aquí al ladito. Hoy aquí en nuestra nueva GDL, que ya la vemos cada vez, cómo va avanzando, cómo va subiendo de nivel. Y ya nos está trayendo cada vez funciones ya más grandes, con más estrellas. Y esperemos que así continúen la gente de bastante expectativa y fiel aquí a nuestra querida arena GDL. Mientras tanto ya vemos cómo Yemaya está por ahí maltratando a su contrincante, dejándola ver muy mal. Yemaya está por ahí llevándola con este enganche y pidiéndole otra y otra. El público definitivamente no la está apoyando, pero Select 11 esta noche está con Yemaya. Y yo estoy con Yemaya. Todos estamos con Yemaya, cuando esta integrante de las Amazonas ya está por aquí haciendo presentación. La contrincante por ahí haciendo algunas piruetas, algo está fuera de control. Y Lilith haciendo presentación esta noche en esta contienda. Lilith, una conocida ya de la GDL, oriunda de la arena Roberto Paz. Pero finalmente Tapatía, como el talento Tapatío está sobresaliendo. Y esta noche la Torita bastante aclamada. Pero lo que sí les voy a comentar amigos y seguidores de Select 11 es que alguien está esta noche con Lilith. Y no les voy a decir quién soy. La Torita llevándose por ahí el aplauso y la ovación de algunos seguidores. Y Lilith recibiendo lo contrario, pero el público quiere a los gladiadores a su forma. A Lilith este tipo de cumplidos, por supuesto que le engrandecen. Y ya vemos cómo la Torita está siendo ovacionada, pero Lilith llega también a hacer lo propio. Veo a la Hipócrita por ahí metido en esta situación, como que está exhortando, provocando que esas luchadoras estén por aquí cayendo en este juego. Lilith queriendo atacar con este golpe de antebrazo. La Torita lo esquiva perfectamente, responde con engache. La proyecta debajo del cuadrilátero, está arrancando Lilith, la baja de inmediato y la deja a la Mercedes de Yemaya. La patiza de la vida, la Torita por parte de Yemaya. Tremendo raquetazo que dice que perfecto, que está impactando. Y ya vemos cómo Yemaya está demostrando una fiereza que ya le conocemos. Llevando a su contrincante con tremendo enganche, arranca tremendas patadas encascadas sobre la humanidad. La de Nébola también ya en problemas, esta integrante de la mala fe. Y por ahí, de la nueva fe, perdón amigos, si debe ser leconce. Pero la mala leche de este grupo está llevando, Yemaya llevando a su contrincante ya sobre la primera fila. Arrancando con silla, impactándola. Duro, tremendo impacto por parte de Yemaya, que está lastimando en varias ocasiones por aquí a su contrincante. Ya debajo del cuadrilátero, tomando las acciones necesarias para sacar esta contienda delante. Amigos y seguidores del CL11, ya las técnicas quieren reaccionar. La Torita haciendo lo necesario para reaccionar. Y ya vemos la persecución alrededor de toda la GDL. Yemaya siendo corretida por parte de la Torita. No la está alcanzando. Yemaya demostrando velocidad y agilidad. Esta noche, aquí en la GDL, la contienda parece estaba inclinada a un solo lado. Y ya vemos cómo están demostrando que traen con qué estas muchachas, estas oriundas de aquí de la GDL, comandadas por la campeona, la misma de Nébola, haciéndose presente esta noche. Quien está llevando estas murallas, está comiendo murallas por parte de Lilith y la misma Yemaya. Vaya rudazas se están haciendo esta noche, esta mancuerna. Y ya vemos cómo están reclamándole algo a la hipócrita. Tremendas patadas acaban de impactar el conteo. Queriendo impactar, la alejan de las cuerdas inteligentemente. El conteo de uno, el conteo de dos, el conteo de tres, 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 tres. Tremendas, dejando fuera a esta misma de Nébola. Y ya Yemaya inmediatamente agarrando a una nueva participante. Totalmente dispuesta a bajarla. La está llevando, la está por ahí sujetando la lanza en contra del esquinero. Arranca, Lilith, a todo lo que da golpe de antebrazo. Bien conectado, es integrante de la nueva fe. Haciendo lo propio y Yemaya rematando con toda la humanidad. Vaya desorientada se encuentra esta gladiadora. Yemaya patada de comadres al tres por uno. Aprovechando la promoción, el conteo rapidísimo. De tres, 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 tres. Yemaya, Lilith y compañía haciendo los méritos necesarios para llevarse la victoria hasta el momento. La Torita también debe de ser eliminada. Y ya vemos cómo algo está ligando el hipócrita. La están llevando suplex, bien impactado, dejándola en malas condiciones. La están preparando. Yemaya por ahí, llevándola. La Torita está arrancando, tomando las alturas desde la segunda. Martillazo, martillazo. El martillazo del año sobre la Torita. El conteo de uno, dos, tres. Solamente tres. Las tres palmadas dando la victoria. La victoria de la primera caída a la Yemaya y las integrantes de la Nueva Fe, Lilith y compañía. Y ya el hipócrita dando la victoria, cantando el gane de la primera caída. Así es, amigos. Y seguidores del CL Conce, cómo damos paso a la segunda caída. La persecución por toda la GDL. Yemaya correteándola. Está por ahí, buscándola. Y ya está llevándola con todo. Finalmente la localiza. Y la casa por parte de las greñas la está impactando en contra de la ceja del cuadrilátero. Vaya esfuerzo que hizo Yemaya para localizar a su rival. Y es que está totalmente enervada. Tremendo impacto en contra del esquinero. Yemaya haciendo lo propio. Recibiendo el apoyo del público. Muy, muy a su estilo. Ella se deja querer. Como a su manera. Amigos del CL Conce, estoy sorprendido totalmente. Porque todo esto que acabamos de ver es extra. Totalmente extra. Porque el anuncio oficial de la segunda caída. Apenas acaba de sonar por parte del sonido local. De nada más y nada menos que el Chambelán. Están el día de hoy haciendo los honores aquí en la arena GDL. Haciéndose presente. La segunda caída. Iniciando. Algo le pasa a la hipócrita. Por ahí está totalmente conectado. Metido con la gente. Algo le está diciendo la gente. Y está exigiendo a las luchadoras demás. Que las dejen en paz. Segunda, segunda, segunda caída. Ya por aquí. Siendo, siendo iniciada. Vemos cómo arranca Lilith. Me la acaban de bajar. De tremendo patín. De nebola dándose grasa por ahí. En el suelo. Opacando a la misma Lilith. Torita llevando. Con esas tijeras. Sobre Yemaya. Y ya vemos cómo está siendo enganchada. Esta contrincante. La están llevando. Pero con todo. Yemaya siendo maltratada. Como en pocas ocasiones hemos visto. Está solicitando piedad. La están maltratando. Tremendo impacto. Le acaban de dar. Allá va con la silla. El sillazo que le acaban de dar. A Yemaya. Vaya. Vaya impacto. La vemos totalmente inconsciente. Y le quieren repetir la dosis. Allá va nuevamente. Tremendo sillazo. Vaya salvajeza. Por parte de esta. De esta fémina. Sobre la misma Yemaya. 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 Higuerío. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Las sillas acaban de sepultarla. Y siguen por ahí impactándola. Vaya que está reaccionando. Con fiereza a su contrincante. Vemos a la misma Yemaya. Ya sin capacidad de reacción. Totalmente desubicada. La están desgreñando. La van a llevar con el helicóptero. Y allá la están arrastrando. Raquetazo sobre el pechito de Yemaya. Vaya. Vaya acciones. Que se están complicando. Cada vez más. Para estas rudas. Quienes acaban de inclinar la balanza a su favor. Pero en esta ocasión. Las vemos totalmente sometidas. Por De Nébola y compañía. Y es que tenían que reaccionar. Y demostrando. Que traen con qué. Cuando vemos como ya el castigo de rendición. El hipócrita. Haciéndose el obseso como de costumbre. Ya se hace como que no se da cuenta. Y las técnicas por ahí. Esperando. Esta gladiadora. Sube a Lilith de paso. Para que se incorpore. Para que se incorpore. Para que esté por ahí al pendiente. Y ya vemos como arranca. En contra del esquinero. Le impacta tremendo lazo al cuello. La torita. Arranca. Y le mete tremenda jornada. A Lilith. Que ya la vemos en malas condiciones. Me la devuelven. Tremendo impacto. Arranca. Le estampa la cara en contra de la lona. Y De Nébola está arrancando. Con patadas en cascada. ¿Qué está pasando? Están lastimando. A la favorita. Lilith. El control de uno. El control de dos. El control de tres. Sus compañeras. Sus compañeras no alcanzaron a llegar. Amigos. Y se llevó de hacerle conce. Algo. Algo falló. La comunicación. Yemaya y compañeras. Se llevaron. Por ahí. Un segundo más. Y ya vemos como Yemaya está. Dándole apoyo moral. A la misma Lilith. Quien ya quedó fuera. Y ya De Nébola. El raquetazo sobre esta muchacha. La están llevando. Arranca en contra del esquinero. Murallas bien impactados. Nuevamente la están arrastrando. La calan. La levanta totalmente. Y la van a arrancar. La llevan sepultándola con tremendo rompecaras. Directamente hacia la lona. El golpe de antebrazo. La van a sacar. El control es de uno. El conteo es de dos. Y el conteo solamente de tres. Yemaya llegando muy tarde al respecto. Llega Yemaya. Y también tienen para ella. La someten en caliente con un patín sobre la pierna. Y ya la están llevando en contra de las cuerdas. Dejándola ahí totalmente a la merced. Arrancando. Tremenda caballada. Acaban de impactarle. La torita arrancando. Encajando tremendas estacas sobre los homóplatos de la misma Yemaya. Golpe de antebrazo. Misma dosis. De bolita. El control es de uno. El control es de dos. El control es de tres. Tres, 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 tres. Tres palmadas. Estas técnicas emparejando la balanza. Una caída para cada una. La moneda está en el aire. El desenlace está a la vuelta de la esquina. Una caída para cada una. Y me llama la atención que ambos bandos utilizan las mismas marrullerías. Continuamos. a falta del anuncio oficial de la tercera caída, amigos, si eres del Celeste, vemos como Yemaya y las integrantes de la Nueva Fe intentaron escapar pero la sorprendieron allá en el área de los chicles, chocolates paletas y bolis, las están alcanzando y me las devuelven del greñero de la peluca, las están devolviendo, tremendos impactos se están llevando y no les va a quedar otra más que atorarle esta noche a estas técnicas que ya emparejaron la balanza, la misma Lili siendo por ahí impactada con el lazo al cuello y me la están bajando de un patín para que se eduque la Torita y la Yemaya por ahí teniendo roce sobre la ceja del cuadrilátero, un duelo que luce bastante interesante Yemaya Torita Lili Torita una rivalidad que le veo bastante futuro y el día de hoy presentándose desconozco si estas gladiadoras se habían enfrentado antes pero vaya contienda nos están regalando como ya la lucha libre femenil nos tiene acostumbrados la tercera caída aún no ha sido anunciada están por ahí midiéndose me indica producción que la tercera caída la tercera caída ya está en curso amigos y seguidores de Cell de Conce quédense con nosotros porque esta noche tenemos unas luchas que lo que se nos viene esta noche esta solamente es la segunda lucha del cartel pero tenemos un mano a mano malo mano a mano de malos de payasos de Gallens Clown Surgen Clown el cirujano en contra de el doctor de la lucha libre Doctor Clown un episodio más de este mano a mano y para darles un poco más de contexto al respecto de este problema que tuvieron Surgen Clown acusó aquí públicamente a Doctor Clown de haber perdido las máscaras a causa de una pende por parte del Doctor Clown así mismo que perdieron perdieron los campeonatos por la misma la misma razón y es la razón por la que el día de hoy nos dan un segundo episodio de este mano a mano una lucha super libre y lo que se nos viene porque conocemos a estos integrantes de los Gallens Clown Gallens Clown es sinónimo de desorden es sinónimo de buena lucha es sinónimo de lucha extrema es sinónimo de fiereza y es lo que esperamos que nos den esta noche rumbo al aniversario de la GDL cuando ya vemos al centro del cuadrilátero como Torita está por ahí revirtiendo tremendo enganche sobre esta gladiadora integrante de la nueva fe por ahí del profe macabre que está equivocando el aso al cuello la están llevando con este reguilete la Torita bastante atenta punta a pie a la nivel del ojo que está dejando a la Torita con la visión a la mitad la vemos con poca capacidad logra responder allá la lleva con este enganche reaccionando a pesar del castigo de su contrincante Gemaya interviniendo me la baja de un patín para que no se crea muy salsa para que no se crea muy verdura está haciéndole frente y Gemaya la mejor gladiadora sobre el cuadrilátero esta noche haciéndose presente y ya la vemos como hace frente y le pide que le imprima más producto de gallina me la baja a la primera una patiza para que se eduque la incorpora con este resorte y la está enganchando Gemaya viéndose sorprendida quedándose por ahí pendiente golpe sobre la costilla arranca Gemaya equivocando lazo al cuello intentando llevar ese reguilete con quebradora la sorprende el contente de uno el contente de dos solamente de dos solamente de dos y ya vemos como el referee se está enganchando con el público el público reclamando actos que para su perspectiva son injustos y ya vemos como Gemaya nuevamente está llevando la escalerita hacia el cielo sobre Gemaya un enganche en el que se ve totalmente totalmente sorprendida Gemaya le da un recordatorio y pasando la estafeta está pasando sorpresa conteo de dos y no prospera no prospera el referee solamente dos y ya están confiando se las llevan nuevamente el toque de espaldas el conteo es de uno el conteo es de dos solamente de dos solamente de dos nuevamente resistiendo bien Gemaya y estas integrantes de la nueva fe quien ya están respondiendo las llevan por ahí en contra del esquinero ya Torita y compañía también reaccionando tremendas patadas y Gemaya ahí a la expectativa queriendo buscar a la misma de Nebola ya se están preparando golpe de antebrazo al dos por uno de Nebola equivocando y la está llevando y vemos como Gemaya intenta llevarla espaldas planas espaldas planas vemos como está haciendo se vola se contó de uno de dos de tres 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 el conteo de tres finalmente llegando aquí a la GDL inclinando la balanza a favor de estas rudas de la misma Gemaya y compañía amigos y seguidores de hacerle conces quédense con nosotros porque se viene lo mejor de lo mejor esta noche GDL y 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 GDL Buenas noches Hola que tal, ya puedes ser miembro De Lucha Libre Cerebroncer Es muy fácil y sencillo, ingresar a Fuerido, puedes utilizar Fuerido, puedes utilizar